6 Molestando allá el transformador Se abrieron la portezuela Rápidamente Solda War Muy valiente sale a presionar temprano A un cuerpo va quedando el transformador Más atrás va quedando Daddy Boss con el playón adentro Viene acomodándose Super Atlantis En el último lugar va quedando Boss hincada A 1400 metros Solda War Abre 4 o 5 cuerpos en la delantera Segundo está muy valiente A cuerpo y medio va quedando el transformador Daddy Boss por la parte interior afuera Stone Desire Con el playón después va quedando Super Atlantis Falta 1100 metros Solda War tratando de escaparse Tiene 10 cuerpos en la delantera Muy valiente sigue segundo El transformador en el tercero Daddy Boss Queda cuarto con Stone Desire Después va quedando el playón Pasan 48 la media milla Solda War con mucho cuerpo en la delantera En el segundo muy valiente En el tercero el transformador Después va quedando Daddy Boss Afuera está Stone Desire Solda War mantiene la delantera Con 8 o 10 cuerpos Segundo muy valiente el transformador Sigue en el tercero en el cuarto lugar Por la parte interior está Daddy Boss Después está Stone Desire Adelante Solda War está perdiendo terreno O la parte de afuera muy valiente Lo viene a buscar en el tercer puesto Viene avanzando Daddy Boss Por el centro va quedando Stone Desire Con el transformador Ando faltando 150 Adelante está Solda War Está pidiendo parada O la parte de afuera muy valiente Va dominando la carrera Daddy Boss por dentro se le presenta En el cuarto el transformador Muy valiente se defiende bien Como un valiente En el segundo Boss Tincada Muy valiente Y Daddy Boss acercándose a la meta Estrecho para Joe Boss Tincada Siempre lograr la victoria Sobre muy valiente Después llega Daddy Boss Con el transformador En el último lugar Solda War ¡Gracias! 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 ¡Gracias!